hola venimos a comer hola ay espero que nos veamos oigan ahorita les contamos una trágica historia de por qué este que fue domingo no hubo vídeo pero pues aquí les traemos otro tipo de material super sacado de la manga si vinimos a comer y se perdieron algunos vídeos pero pues ahorita les contamos como dice mi bebé y vinimos a comer aquí el cerebro en el stockade tenemos a los gordis y ahorita les seguimos contando si mi gordis la más feliz comiendo sandía nena qué precioso estás mi amorcito con la chonets y ya para finalizar el postrecito de todos los postres sabidos y por haber ya saben que me encantan los postres pero este pudín es un pudín como de pan pues salimos y súper llenos así que vamos a ir a como es normal salir de un buffet ya sé si no saben que no valió la pena y si no salen llenos entonces vamos a ir a la plaza a desempanzarnos un ratito este verano nos vemos al rato se cumplió lo cometido y pues ya estamos aquí en la placita el cine el vía y pues vamos a estar dando la vuelta creo que no le gustó suerte 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 maíz b es sol todo lento hum la maíz no te gusto ahas sí te gustó toda a la mano que a la mano ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me vale ¿Te gustó? Oh no Es ok, Fris Oh, es perfecto Oh, es perfecto No te quede Chichit 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 Hey, ¿qué onda? Hola ¿Cómo están? Bien aguitados Bueno, les vamos a platicar un poquito del contexto de por qué esta semana no hubo video Dos, ¿verdad? Sí, dos No hubo dos videos Pues se perdieron dos videos porque este sábado Tuvimos la grabación de la tía Paola Y pues ya nos llevamos la cámara como siempre para bloguear y mostrarles todo lo que andamos haciendo y así y pues creemos tenemos la ligera sospecha que se la robaron que nos robaron la cámara porque pues en una de esas yo creo que la dejé ahí en la mesa y que nos fuimos a bailar o lo que sea y y la verdad yo tampoco me acordé y y pues ya que estábamos acá en la casa dije y no traigo la cámara y pues ya era demasiado tarde pero pequeño contexto pues no sé de dónde nos estén viendo pero al menos acá en donde vivimos o al menos en nuestras familias se acostumbra a tener la confianza de dejar las cosas sobre la mesa desde siempre de toda la vida e igual con amigos conocidos o sea no es rollo familiar sino que pues acá en nuestro círculo social al menos se acostumbra mucho a tener la confianza de dejar las cosas sobre la mesa porque pues se tiene la confianza de que están los meseros viendo qué onda la gente, los invitados, etc. y pues la neta se puso muy bien la grabación ojalá hubieran podido haber visto los clips pero pues sí o sea nos pusimos a bailar y nos olvidamos de todo que ya de repente en la casa incluso o no fue ahí en el salón en la casa puede que ay pues quién trae la cámara los dos y así que no pues yo no y tú no que yo tampoco y la buscamos por cielo mar y tierra acá en el carro a nuestros familiares los que fueron llamamos al salón y eso y pues obviamente nos dijeron que no nadie la tenía pero bueno la verdad estamos tristes en parte porque ahí teníamos el material del aniversario de los abuelos eso es lo que más me pese ajá porque grabamos la misa grabamos los la renovación de votos todo pues y por lo el evento de la tía paola pero o sea mi bebé se agüito obviamente los dos nos agüitamos mucho no pero a él sí lo veía así como que decaído le digo pues mira si alguien se la encontró y no tuvo la decencia de decir oye alguien conoce a esta persona me encontré esta cámara etcétera porque van a ver los videos y van a ubicar a o sea la persona que se la encontró pudo haber preguntado conocen a esta graduada porque salen los videos si lo hubieran querido entregar lo hubieran entregado ajá pero le digo pues ya o sea no podemos cambiarlo lo perdido ya está perdido este y pues ojalá que esa persona o la ocupe o o si no que ocupar el dinero para algo importante si es que la vende o lo que sea que haga con ella pero pues ni modo o sea son cosas que que pasan y esa es la triste historia y por eso este vlog pues lo estamos grabando hoy y lo vamos a subir a hoy ya en un ratito más porque pues la neta pues no teníamos nada y tratamos de ir a hacer cosas pues para despejarnos y y pues tenerles algo de material y enseñarles pues lo que es nuestro día a día lo que había venido haciendo el vlog y pues esperemos que igual disfruten el video y que pues que les guste lo que sea que hayamos hecho ya sé y o sea y no duele tanto lo material sino que pues la neta cancelamos un viaje por ahorrar ese dinero nos como se abstuvimos nos abstuvimos de comprar varias cosas por ahorrar para poder conseguir pues como quien dice esa cámara y para que alguien llegara así bien fácil y y se la llevara sí pero bueno volveremos a ahorrar y volveremos a comprar otra cámara porque nos gustó mucho y no pasa nada pues sí nos queda de otra la verdad sí mientras tanto pues aquí nos van a estar viendo grabando con el cel nos da un poquito más de pena porque pues el cel está más grande y aquella estaba chiquitilla más tosco ajá pero bueno no importa esperamos que les haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente y pues bye gracias por su apoyo y por sus views denle like y compartan por favor y suscríbanse